Visibilizar la barriola es visibilizar el cuerpo como se está haciendo político, el periodo no es una maldición ni un caso estético de divina. Me mancho y no me da asco, me mancho y no me doy asco, no me rebetas asco ni mi cuerpo, esta es mi la barriola derecha. La verdad es nuestra traducción, se sacarse en mi lista o no nos será. Periodo de guerra ya se está aquí.